Ya sé que ya pasó un tiempito de esto, pero me gustaría hablar sobre el tema de compañere, o sea, me hace interesante y dejando un poquito de lado si es correcto o no, me gustaría empezar por el contexto. Entonces, estuve checando el tiktok del chico que llama a Andra, compañera, y bueno, ya saben la historia, entonces el chico que no recuerdo cómo se llama, explica que él nunca había tratado con Andra, no la conocía ni nada, era la primera vez que se encontraban. Entonces él no sabía cómo referirse hacia Andra, y bueno, a lo que me refiero es que se equivocó, y ya eso no lo hace malo ni bueno, solo se equivocó, como cualquiera se puede equivocar con tu nombre. Por ejemplo, a mí me llamaba una maestra Esteban, ni siquiera me llamo Esteban, pero se parece a mi nombre. Y por más que le dije que no me llamaba Esteban, me siguió llamando Esteban hasta, pues hasta el final del ciclo. Entonces, a lo que me refiero es que el chico se equivocó, pero se comportó por lo menos de una forma amable y cordial. No fue grosero ni nada, no se rió, que eso es muy importante. De hecho, le preguntaron cómo le hiciste para no reírte, y él dijo que no le causaba gracia a eso. Que aunque él no estuviera tan relacionado con esos temas, pues le parecía importante respetar. Y que aunque él nunca va a usar el lenguaje inclusivo, que realmente, por lo que estuve investigando un poquito sobre el lenguaje inclusivo, no es tanto inclusivo, sino neutro. Para referirse a las personas no binarias, o sea, personas que no se identifican ni con masculino ni con femenino. Pero, ya, si está bien o mal, pues la verdad yo no sé, yo no lo uso. Yo no estoy tampoco muy relacionado con eso, más lo poco que investigue. Pero yo no voy a venir a darles una plática sobre... Sobre el lenguaje neutro, solo vengo a exponerles el tema. Así por encimita, por lo que sé. Y dar mi opinión. Entonces, regresando al tema. Este chico se refiere a Andra con pronombres femeninos. Y Andra se enoja. Se enojó realmente... Pues yo diría un tanto exagerado. Solo... Bueno, siento que bastaba con una explicación. Pero también entiendo que tal vez está muy expuesta a ese tipo de errores y se siente un poco cansada, vaya, de que no respeten sus pronombres. Y bueno... A lo que me refiero es que es entendible que se haya enojado. Y como dijo el chico, pues no merece que se burlen de ella. Solo está... Pues a lo mejor no tuvo una actitud muy... Considerada, por así decirlo, con los demás de la llamada. Pero... Pues ya sabes, ahora mismo también la estuve viendo y hace lives en TikTok. Más o menos explicando cosas y así. Y no sé realmente qué tanto afecta el uso o el no uso del lenguaje neutro. Neutro, perdón. En esto... Pues en la sociedad, en el mundo. Porque sí. Realmente... Pues no es un español correcto. Pero... Tampoco es como que nosotros... Usemos el español completamente correcto. Sobre todo en Latinoamérica. Que nos inventamos mil modismos. Lo combinamos con el inglés. Y pues ya saben. No somos quien para juzgar. Ni siquiera pronunciamos la C y la Z. La pronunciamos como S. Y todavía nos burlamos de los españoles por pronunciarla. Que... Normalmente... Pues en España sí se habla... El español. Y otra cosa... Otra cosa es que... El lenguaje... Sí evoluciona realmente. Porque... Por ejemplo, tú lees Don Quijote. El original... No vas a entender mucho. Porque se ha ido adaptando el idioma... Pues a nuestras necesidades... A nuestro uso... Y así... O sea... Decir... Que... Por ejemplo... Una palabra es inventada. Así se... Así funciona el lenguaje. Que... Inventamos palabras para describir algo. Y... Tal vez no... No sé. Es extraño. El lenguaje inclusivo... Pero neutro... Pues... Tal vez... Sí sea... Necesario... Yo no lo usaría... No me gusta usarlo... Y... Pero... Con alguien que me pida usarlo... Pues yo no tengo ningún problema... La verdad... Es algo muy fácil... Solo... Aunque... Es difícil... Es fácil... Pero... Es difícil recordarlo... Porque estás tan acostumbrado... Solo usar... Eh... Pues dos terminaciones... Realmente... Dos géneros... En la palabra... Porque es algo que el español tiene... Que sus... Palabras tienen géneros... Cosa que no... Está... Por ejemplo... En el inglés... Que... Por ejemplo... La palabra C... Es neutra... Puede usarse... Para todo... Literalmente... Para todo... Y... Bueno... Al final... No creo que... La gente... La mayoría de la gente... Lo use en un futuro... Un futuro cercano... Pero si siento... Que va a ser... Algo más común... Se va a ir adaptando... Poco a poco... En nuestro lenguaje... Por la necesidad... De inclusión... Que... Pues realmente... Siempre ha habido... Necesidad de inclusión... Por ejemplo... Antes las mujeres... Pues eran... Mujeres... Literalmente... Casi casi ni eran... Considerados humanos... Y pues... Aunque sea... Aunque aún haya... Rasgos machistas... En la sociedad... Pues se han ido incluyendo... Eh... Poco a poco... Y siento que así va a ser... Con la gente no binaria... Ahorita mismo... Se está excluyendo... Porque es algo nuevo... Que el ser humano... Siempre tiene miedo... A las cosas nuevas... Y a las cosas extrañas... 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 Me refiero a poco comunes... No extrañas malo... Porque... Mucha gente cree que normal... Es bueno y raro... O extraño... Es malo... Cuando no... Simplemente es común... Y poco común... Que algo sea poco común... No tiene nada de malo... Pero lo que me refiero es que... Si bien... Hoy día... Hay más que nunca... Gente no binaria... Aún es muy poca... Y pues no se le toma... La consideración que se merece... Porque... A ver... Seamos sinceros... Siempre las minorías... Han sido un tema... Que el ser humano... Como... No sé... Pues... Por algo son minorías... No porque... Sean pocos... Sino... Por eso mismo... Porque no es lo común... Se ha ido... Alejando... Cosa que está mal... Alejar las cosas... Porque al final... Tenemos que aprender a convivir con... Pues... Con todos... Al final... Vivimos en el mismo mundo... Y tenemos... El mismo espacio... Respiramos el mismo oxígeno... Y no es justo que por... Una tontería... Como... Pues... Te identifiques... Te discriminen... O te hagan a un lado... O te prohíban algo... Creo que... A la humanidad le hace falta... Mucha empatía... Y... Pues considerar las cosas... Considerar tus alrededores... Y... Bueno, gracias... Sus 아니라... ... Y... Y... ... Hijo... ... ¡ ¡Gracias!